Hola amigos, resumen y análisis de algunas noticias que se han dado en España durante la semana que va desde el lunes 17 hasta hoy 23 domingo de enero del 2011. Estamos todavía a principios de año, o sea, ánimo, ser activos, positivos, a por ello, no dejéis esas resoluciones de comienzos de año de lado, casi nunca es tarde, casi nunca es tarde, para casi nada, así que, adelante. Yo estuve viendo anoche en la tele el último partido de Nadal aquí, en el Open de Australia, que se está jugando, creo que tenemos ya cuatro españoles en octavos de final, y anoche estuve viendo ahí en la tele al Nadal ganar su partido, destrozar al contrincante, como él mismo se le escapó, le entrevistaron al final del partido y él dijo que, comentó, no ha encontrado más manera de destrozarle que, y la gente se rió, y él mismo se dio cuenta de lo que había dicho y rectificó, dice, oye, no, no, que es que no me sale otra palabra en inglés, quería decir ganarle, ¿no? Pero su inglés es muy bueno, ¿eh? Su inglés es muy bueno, casi tan bueno como su tenis. Pero yo lo estuve viendo en la tele, pero tengo un sobrino australiano de 10 años, mi único sobrino australiano, que creo que lo estuvo viendo en directo, porque el regalo que le hicieron sus padres, de Reyes o de Santa Claus, fue llevarle al Open de Australia. Él vive en Sydney, le iban a llevar a Melbourne para ver el Open de Australia, porque al chaval le va ahora mismo el tenis, ha empezado con el tenis y a dar clases. Hay un libro por ahí que, interesante, analiza estadísticas y las diferencias entre ricos y pobres, y por lo visto, esto es una curiosidad para quien le interese, los ricos regalan a sus hijos experiencias, más que cosas, llevarles a sitios. De hecho, de la gente normal, que se hacía rica, que se hace rica, a través de un... porque le toca la lotería, por un golpe de fortuna, porque heredan, el 80-85% creo que era, pierden esa fortuna en 5 años. O sea que la riqueza no es cuestión de un golpe de suerte, es un hábito que se construye. Interesante, pero dejemos la riqueza de lado, vamos con lo nuestro. Las noticias, voy a empezar con el pacto social, que ahí están los sindicatos y el gobierno, parece que un poco estancados, con la negociación de la reforma de las pensiones. No voy a hablar de las pensiones, voy a hablar del PRODI, el Plan Temporal de Protección por el Desempleo y la Inserción. Los 426 dólares, que aquellos, no todos, porque hay condiciones, pero la gente que no tiene otras prestaciones por desempleo, han tenido durante 6 meses, estos 426 dólares que parecía, bueno, desde que se inició la crisis, quieren quitarlos. De hecho, ya se prorrogó el año pasado, en agosto y en febrero, se prorrogó dos veces por 6 meses. Ahora en febrero caduca de nuevo y no los van a quitar, van a remodelar esa ayuda, que el gobierno insiste que no es una prestación por desempleo, sino una ayuda a la inserción. Lo llamen como lo llamen, los 426 dólares, a partir de febrero, van a pasar a ser 350, o sea, 76 dólares menos, y para seguirlos cobrando, pues va a haber que estudiar, apuntarse a cursillos de formación de algún tipo. A mí no me parece acertada la medida. A mí yo apoyo el estudio y apoyo la formación, apoyo que el gobierno ayude financieramente a la gente que quiere estudiar y formarse, ayude en la manera de créditos sin intereses, prestar el dinero que cuesten esos estudios, no regalarlo. ¿Qué es como se hace en Australia? En Australia es un poco lo mismo a lo que va el gobierno ahora, pero es totalmente diferente, porque, o sea, lo mismo en pagar, ayudar a los estudios, a la formación, pero totalmente diferente porque se lleva desde otra perspectiva totalmente diferente. En el caso de España, pues no hay otra ayuda, no hay otra ayuda, entonces habrá mucha gente ahí que recibe esta ayuda y dice, bueno, pues para seguirla recibiendo, pues tengo que estudiar, tengo que apuntarme a un curso de formación, pues me apunto, como no hay otra cosa, no voy a dejarlo de cobrar, menos dinero, pero entonces yo sé bien que para aprender se necesita la motivación de hacerlo, sin ello no se aprende absolutamente nada, sin que te apuntes a algo porque tengas un incentivo o por tu propia curiosidad, porque te apasiona el tema, porque piensas que puedes... Tiene que haber una voluntad, porque si no, no se aprende. Tiene que haber una inquietud personal, una motivación personal, si no, no retienes la información. La información solo se retiene cuando te va a resolver un problema en tu vida, cuando la puedes conectar, esa información, con algo... No me voy a enrollar por ahí porque hace solo dos semanas que hice un vídeo sobre... ¿Cómo se llamaba? La estafa de la educación. En este caso la gente va a ir a las aulas, pues para poder seguir cobrando el dinero. O sea que yo ya me puedo imaginar, puedo visualizar a la gente llegando tarde a las clases, intentando salir antes, estando en las clases ahí, mandando mensajes con el móvil y con poca motivación, porque al final lo que van a sacar, que va a ser un papel, un título, un certificado, que va a ir ahí a dar vuelta... a perderse en un cajón. Si el gobierno estuviese serio sobre esto, tendría que sobre-reciclar a la gente, y a lo mejor lo está, y a lo mejor hay ahí medidas ya que no tengo yo ni idea, o sea que me podéis comentar sobre ellas, pero si uno quiere reciclar a alguien y formarle para que sea capaz de encontrar empleo, no buscarse, crearse su propio empleo, pues no sería simplemente los estudios y la formación de bueno, pues me voy a hacer un peluquero, o peluquera, o un mecánico, sino luego, cuando acabas esos estudios, pues el paquete de ayudas seguiría dándote dinero para hacerte con un local, acondicionar un local, para comprarte la equipación que necesitases para funcionar en tu negocio, por supuesto, ayudas fiscales, que las habrá... Entonces, todo este paquete de medidas para que alguien que le han echado una empresa dice, ¿qué voy a hacer yo? Digo, pues mira, yo a mí siempre me ha gustado el ser mecánico, y tengo algo un poco de maña, pues voy a montar un taller en mi pueblo, en mi barrio, y todo ese paquete de ayudas, ¿no? Lo de simplemente hacer a la gente estudiar, porque si no, no te damos más dinero, no funciona. Aquí en Australia, en Australia dan... En Australia, no sé si comparar tiene mucho sentido, porque nos va a poner los dientes largos. Aquí se cobra el paro siempre. Si no tienes trabajo, y lo estás buscando, o no estás estudiando, el paro se cobra siempre, desde hayas trabajado, no hayas trabajado, lo cobras por un mes, o lo cobras por 20 años. Siempre que estés buscando trabajo y no lo tengas, cobras el paro. Desde el momento que te quedas sin trabajo, o tienes 16 años, y sales de casa, y sales a buscarte la vida. Claro, por eso también es una sociedad más dinámica, porque te apoyan, si buscas trabajo, si no tienes trabajo, te apoyan en los estudios. Entonces, a los 16 años, sistemáticamente, los chavales se marchan de casa, y si no se marchan, sus padres le echan. Decían, mira, ya te he criado a buscarte la vida. Porque el chaval sale de casa, no ha trabajado nunca, y quincenalmente, cada quincena, el gobierno, religiosamente, te mete el paro en tu cuenta bancaria. Con lo cual, sabes que no se te va a acabar. Lo mínimo para vivir tienes. Tienes tanto tiempo como necesites. Entonces, claro, puedes programarte la vida. No te lo dan, cada 15 días, tú tienes que ir con un formulario que rellenas a tu oficina de empleo, y lo presentas. En el cual, tienes que narrar, contar lo que has hecho para buscar trabajo. Y tienes que proveer dos contactos de empleadores, empleadores a los que tú has intentado, has ido a pedir trabajo. Si engañas o no presentas ese formulario sin un justificante médico, te castigan. La próxima quincena no te dan el paro. O sea, que tienes religiosamente que buscar trabajo. O pretender que lo estás buscando, porque sí hay engaños, ¿no? Activamente, activamente, constantemente. Si no, te quitan el paro. Pero lo tienes así siempre. Si quieres reciclarte o quieres estudiar, entonces, por ejemplo, la primaria y la secundaria, imagino como en España, la pública, la enseñanza pública, es gratuita. Llega a la universidad y ahí ya te lo tienes que pagar. Pero está abierta a cualquiera. Por muy pobre que sea uno, quiere ir a la universidad, pide un préstamo del gobierno y el gobierno te paga los estudios. No solo es, bueno, no te paga. Te da el préstamo a un interés de un 0.5, un interés casi nulo. Y tú puedes hacer, estudiar de toda tu carrera, no tienes que devolver ese dinero hasta que tú quieras, de modo tu propio, o hasta que empieces a ganar un índice ya, un sueldo bueno, en la carrera, en una profesión de lo que has estudiado la carrera. Hasta entonces no tienes obligación. O sea, todo el mundo puede ir a la universidad, todo el mundo puede solicitar ese préstamo del gobierno, que es un préstamo, no es dinero gratis como el que está dando el gobierno español. Porque así somos, pero las cosas gratis no se valoran. Las cosas se valoran cuando a uno les cuesta dinero, cuando uno tiene que esforzarse por ellas. Entonces, esto que está haciendo el gobierno español, para mí va a ser tirar el dinero un poco. Pero eso es, tú te pagas los estudios, mientras estás pagando esa carrera, estás recibiendo un sueldo también para vivir, que es similar al paro, pero en el cual no tienes que rellenar el formulario de que estás buscando trabajo y tal, porque estás estudiando. Te vas a estudiar, lógicamente, a una universidad que está fuera de donde vives, el gobierno te paga parte del alquiler, de la casa. O sea, siempre estás mantenido, tienes una manutención, pero por eso los jóvenes, claro, son funcionales y están productivos para la sociedad desde tempranito, desde corta edad. Porque están todos buscándose la vida, 16, 17, 18 años, aquí no queda un joven en casa. A ver, ¿a dónde iba con el ejemplo australiano? Bueno, claro, lo último que voy a decir sobre el ejemplo australiano, porque funciona, en Australia se lleva, hay un, durante 12, 15, 18 años, no sé cuántos, Australia ha estado por debajo del 5% del desempleo. Con la crisis, ahora mismo está en un 5.2, que es como altísimo. Lo más alto de toda la crisis no llegó al 6, creo, llegó a un 5.8. Y es porque las cosas que tiene implementadas funcionan. También es un país que tiene más recursos, más ricos. El nivel de seguridad social que tiene, a lo mejor España no lo puede proveer igual. Pero sí se pueden hacer cosas. Australia, ya te digo, puedes estar enganchado al desempleo durante 20 años, y de hecho hay gente que no ha trabajado en su vida, en Australia. Pero es gente que se ha perdido por ahí, por los bosques, en realidad, si eres un desempleado de larga duración, aquí hay un programa que es Work for the Doll, trabaja por el paro. Lo implementó hace ya unos años la derecha, no sé si por ser una implementación de un gobierno de derecha no fue muy popular, pero ahora está súper aceptado. Y quiere decir que si estás, eres un parado de larga duración, a trabajar, que el gobierno te ponga a trabajar. Te vas a plantar árboles, a limpiar parques, a cuidar ancianos, a trabajar en ayudas sociales, por tu dinero. Y crea una sensación de bienestar en la sociedad, porque los que están pagando impuestos, no están viendo a los otros tirados en los sofás, de las casas, o jugando a las cartas, en los bares. Dicen, no, no, por lo menos está trabajando con el dinero de impuestos que yo pago. Y para la gente que está parada, de ahí viene la motivación. Si tienes que trabajar en lugar de estar en frente de la televisión, ahí es donde vas a ganar las habilidades, ahí es donde vas a motivarte, ahí es donde vas a ver las oportunidades. Hombre, yo a lo mejor podría crear un negocio de esto que me está tocando hacer. una sociedad activa. Hubo, ha habido alguien, un político del PP, diciendo que es, le parece inadmisible que este gasto del PRODI, parece que va a pasar a las autonomías. No importa que el político haya sido del PP o del PSOE, lo mismo da. A mí, me parece que es lo que debería de pasarse. Que el gasto ese pasase a las autonomías. Porque, por ahí tengo otro vídeo sobre el gasto público. Es vergonzoso lo que las autonomías han derrochado. Poco en inversión, la mayoría en sueldos, pues, que cojan e inicien proyectos de este tipo que se encarguen de todos los parados locales de la propia autonomía. Es decir, a ponerles a trabajar. Esta persona lleva en el paro más de 12 meses, no es capaz de encontrar un trabajo porque a lo mejor no lo hay, lo ha buscado. Bueno, pues nosotros se lo proporcionamos. Ahí sigues cobrando tu sueldo, tu paro, no se le quita el paro, un sueldo mínimo que sea un paro, pero trabajas por él. Entonces, pues ahí estás, tienes que ir a limpiar esa playa y ahora te mandamos por allí a lo que sea, a las necesidades, a repoblar cosas, a programas de inversión, a construir, a reconstruir casas que se están cayendo en los pueblos pues para potenciar el turismo rural, a lo que sea, a lo que sea. Yo no lo sé, yo estoy aquí, pero hay que visionar así. Hay que visionar y hacer cosas así en lugar de, en lugar de, y siempre me viene la misma imagen, del hombre este, mi pueblo, en España, es San Martín del Castañar. Un pueblo, saludos a mis vecinos, un pueblo pequeñito de la sierra de Francia, Salmantina. La última vez que he estado allí, siempre me viene el hombre este que está allí jugando a las cartas, que es un tío que le escuchas la primera vez y el hombre está amargado porque le echaron del trabajo injustamente un recorte ahí de plantilla y le echaron y él piensa que injustamente se quedó sin trabajo y claro, y no hay trabajo y tal. Y le escuchas y le compadeces la primera, la primera vez porque vas al día siguiente y está con la misma historia y dices, oye, espérate un momento, fulanito, que no te echaron hace dos días, que te echaron hace cuatro años, macho, y estás aquí con la misma cantinela y te estás dejando los nudillos encima de la mesa jugando al tute. Estás toda la tarde aquí alrededor de la camilla y del brasero jugando al tute, macho, y lamentándote por esto. Tío, mueve el culo, es tu vida. La responsabilidad de ver la botella medio vacía o medio llena es nuestra, es tuya. Que sí, que el mundo está como está y España está como está, pero nosotros somos quienes somos. A mí me preguntan ¿por qué te marchaste de España? Y básicamente me marché de España porque tenía la oportunidad. Mi mujer era australiana, llevábamos cinco años viviendo en España, queríamos vivir en el campo. Y dijimos, bueno, entre oportunidades en el campo vámonos a Australia, más que en España. Queríamos tener una casa, un perro, unas gallinas, un huerto, lo que tenemos ahora. Pero no me lo pensé dos veces, ¿por qué? Este es uno de mis temas recurrentes y favoritos. Estaba hasta aquí de escuchar a todo el mundo, ¡ay, qué molesta todo! ¡ay, qué molesta todo! ¡Oye, qué te pasa! ¡ay, si es que no sé qué! ¡ay, uy, uy! Dije, pero además yo me siento creador, me estaba ganando la vida como actor y necesitaba, mi profesión necesita de crear, de venir con tus propias ideas, montarte tus propias historias. Si no te dan trabajo, pues crearlo. No tiene que ser siempre la responsabilidad de alguien darte trabajo. Yo estoy aquí para buscar trabajo nada más. No, no, hay que creártelo, es tu vida. Dice, pero coño, ¿cómo voy a crear yo si estoy rodeado aquí desde... ¡ay, ay, ay, ay! No me lo pensé dos veces. Y eso, eso, voy a conectar con las noticias y voy a conectar con este dejo ya lo del pacto social, el pesimismo español, una reflexión, ¿somos más pesimistas que el resto del planeta? Hay unas estadísticas que han salido esta semana que dicen que el 86% de los españoles pensamos que el gobierno podía haber hecho mucho más de lo que ha hecho para confrontar la crisis. El 86%, eso es prácticamente todos los españoles. Somos el país que piensa así, el mayor país de la Unión Europea junto con Letonia y Eslovenia. Letonia, Eslovenia, Eslovenia, y eh. La media europea es el 74% que piensan que su gobierno podía haber hecho más. Nosotros estamos en el 86%. Igualmente, la media europea de la gente que piensa, de la Unión Europea, que piensa que lo peor de la crisis ha pasado es el 42%. En España es un 35%. O sea, cuando veo estadísticas de este tipo, siempre, siempre es como que somos más pesimistas que el resto. Coincide también, esta semana he leído un artículo por ahí del John Carling, que es un inglés, creo que es, un glosajón, que escribe en periódicos españoles, en el cual él venía a apuntar un poco sobre lo mismo, este sentimiento pesimista que tenemos los españoles. y aprovechaba para apuntarlo, mencionaba a los titulares de algunos periódicos españoles en relación con el Balón de Oro, que se lo han dado a Messi, en lugar de Iniesta o Xavi. Y por lo visto ha habido por ahí unos titulares como que nos, el complejo que él ve que tenemos los españoles como que nos ningunean en Europa. Yo en este vídeo que dejo por aquí sobre la fiesta de los toros, menciono sobre ese complejo de inferioridad o de que nos miran por encima del hombro por el resto del mundo, pues él se refiere a este, y él venía y decía pero de qué coño se quejan estos españoles, ya están otra vez a vuelta con lo mismo, tienen seis jugadores en el once ideal de la FIFA y porque le dan el Balón de Oro al Messi ponen estos titulares catastrofistas, joder, yo soy de Inglaterra y aquí de la Premier League no ha habido ni un solo jugador. Es como que siempre encontramos motivos para el sentimiento trágico de la vida que decía Unamuno. O sea que vale la pena reflexionar sobre esto. Vale la pena si 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 te afecta y si estás en una en una situación en la que la situación está mal, vale, una vez que ya lo hemos dicho, una vez que no lo hemos repetido, una vez que estamos de acuerdo, a ver, ¿qué vas a hacer tú para solucionar lo que te toca? tu papeleta. Si hay cuatro millones de parados, ¿quién va a crear trabajo para cuatro millones de parados? Habrá que empezar a mirar y decir, a ver, ¿qué puedo hacer yo para crearme mi propio trabajo? Y arriesgar y tal, no sé qué. Y exigir al gobierno ayudas para eso. Bueno, sigo, sigo adelante. Wikileaks, Wikileaks, ha habido otra filtración, a mí esta me parece más seria que la del soldadito que soltó los 200.000 papeles, cuesta cambiar de un tema a otro, especialmente cuando es un tema así tan propio como este del carácter español. Yo ya lo traté, este catastrofismo español, me estoy acordando ahora que lo traté también en este otro vídeo que os voy a dejar por aquí, es que ni me acuerdo del título. Ah, sí, las dos Españas. Cuando nos pasó lo del Prestige, que yo ya vivía aquí en Australia, de pronto a mí me sorprendió, agradablemente en el sentido, bueno, fue una tragedia, ¿sabes? Pero es que durante semanas las imágenes esas de todos los voluntarios que vinieron de todo el mundo, ¿os acordáis? Vestidos de blanco, limpiando las playas españolas, eso estuvo durante semanas en los telediarios de todo el mundo, lo que no pasa nunca. Entonces, mira el potencial detrás de la tragedia, la oportunidad de saber que estás expuesto a tu país, eso vale millones, eso es como una olimpiada, el efecto de que de pronto entraran los noticieros de todo el mundo. Fíjate qué oportunidad, nadie la supo ver, porque en ese momento además estaban, recuerdo que para poder sacar, estaban soltando, el Prestige allí en el fondo del mar soltando petróleo, ¿no? Y entonces era cuestión de sacar estos barriles o los tanques, subirlos a flote y no existía la tecnología, hubo que inventar tecnología. Y también en ese momento, no sé cuál será la situación ahora, pero las leyes marítimas de transporte de grandes petroleros no estaban claras, estaban, había un vacío legal ahí, internacional. ¿Qué oportunidad para España, porque cuando te pasa una tragedia es como que tienes más derecho que el resto a hacer algo, que España se hubiese convertido en un líder ecológico, de organizar leyes marítimas, de atraer la atención de mercados más ecológicos, los de los países nórdicos, Canadá, países con los que normalmente no tenemos mucha relación, de invertir en nuevas tecnologías para el fondo del mar y todo esto, qué oportunidad. Ahí estuvimos día tras día entre el PSOE y el PP, pelea de vecinos, que la culpa es tuya, que la culpa es tuya, que la culpa es tuya, que la culpa es tuya. Y así pasaron las semanas, las semanas, cuando teníamos la atención de todo el mundo. Detrás de la tragedia siempre existe la oportunidad, ahora las oportunidades existen, pero claro, las visiones no las tiene nadie o no parece tenerlas nadie, que habrá por ahí curritos dándole duro y enhorabuena, pero las visiones desde el poder, que va, si está todo el mundo obcecado así, todo el mundo ciego, perdido entre que la culpa es tuya, que la culpa es tuya en tirarse los trastos ahí en el parlamento. Bueno, voy definitivamente a dejar el tema, paso a Wikileaks, digo que me parece más interesante esta filtración un ex banquero suizo acaba de pasar esta semana dos discos que contienen la información de dos mil cuentas bancarias que han ido a parar a paraísos fiscales, cuentas bancarias de multinacionales y políticos, cuentas bancarias sobre evasión de impuestos, evasiones que ocurrieron entre 1990 y 2009, o sea, en los últimos 20 años, evasiones relacionadas a tres bancos importantes que afectan a países como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Austria, países asiáticos, qué pena que no afecte a España, este hombre se llama Adolf Helmer, Adolf Helmer, creo que se llama, Rudolf Helmer, bueno, es que estoy pensando a ver dónde estará el Rudolf Helmer español que nos diga todo lo que hay metido en el banco de Santander, por ejemplo, las cuentas de los dictadores que hay ahí, este es un hombre, Rudolf Helmer, que ha trabajado para un importante banco suizo durante 20 años en las islas Caimán, que es uno de los paraísos fiscales y que, pues, le despidieron en el 2002, en el 2005, ya le encarcelaron durante un mes por revelar secretos bancarios, esta semana, el miércoles, tenía otra vez juicio por lo mismo, por revelar secretos bancarios, el hombre este, él lo dice, él quiere que el hombre de a pie conozca cómo funciona el sistema, el sistema corrupto, el sistema en el cual se blanquea dinero de actividades criminales, en el sistema en el cual se protegen los activos de políticos que están a punto de perder el favor político, su poder político, corrupción pura y dura, cómo van a parar a estos paraísos fiscales el dinero, dinero de las mafias, dinero negro, él dice, yo lo he hecho, yo he trabajado en ello y ahora quiero que se sepa y lo más grave de todo, regreso para que no se lo carguen, lo más grave de todo es que antes de darle a Wikileaks estos dos discos ha ido a universidades, ha ido a gobiernos, ha ido a medios de comunicación, ha escrito al ministro alemán de finanzas y le han ignorado, no quieren saber nada, no quieren saber nada, ¿por qué? porque protegemos una economía de mafiosos, me recuerda la obra del escritor de teatro noruego, el dramático noruego Enric Ibsen, que tiene una obra que es un enemigo del pueblo, me parece recordar que va sobre un doctor que descubre que el balneario de una ciudad, que es la principal fuente de ingresos de la ciudad, el balneario tiene las aguas contaminadas, entonces él va diciendo, en beneficio de la salud pública tenemos que cerrar el balneario y la gente en el pueblo a su querido doctor le crucifican diciendo, el beneficio de la salud pública el beneficio aquí son nuestros puestos de trabajo, esa es la principal industria del pueblo de la ciudad, tú no la vas a cerrar, donde están los intereses económicos es que esto es una repetición de lo mismo, hacer la vista gorda, pues ahí está, aquí un hombre que quiere desmantelar toda esta corrupción, que se le ignore sistemáticamente, medios de comunicación, gobiernos, que se le persiga, que se le meta en la cárcel por hacer el bien, eso sí que me parece un bombazo a mí, eso sí que tiene que salir a la luz, estos dos discos, yo tenía mis peros con los 200.000 documentos que este soldadito liberó, tenía mis peros, mi cara y cruz de ese movimiento, porque, porque yo estoy de acuerdo que todo lo que sea corrupción, que se revele, desvele, que se sepa, es más, yo pondría, la corrupción que involucra a políticos, pondría penas mayores, para esa gente que los ciudadanos de pie, que a lo mejor las hay, no lo sé, igual que existe un código penal y un código civil y son diferentes, yo, para los cargos de corrupción, a personas públicas les castigaba más, ponía más penas, más altas que si fuese un, 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 una persona privada, porque, con los cargos públicos hay más responsabilidades, hay que dar ejemplo, se me va el santo al cielo, bueno, pues eso es, que tenía mis peros con los del soldadito, porque además, lo del soldadito, lo que yo vi ahí, la primera información que soltó el país, eran las, las opiniones que el embajador estadounidense en España tenía del rey y de los políticos, eso a mí me parece puro marujeo periodístico, marujeo político, eso no se tiene que revelar, no se tiene que, y luego está la manera de que un soldado, el hombre este está, el ex banquero suizo, Rudolf, ¿dónde está el Rudolf español? Y si me está escuchando yo lo animo, venga, que soltar, si solo queda de nosotros lo que dejamos en la memoria de los, de los demás, tu sueldo, tu posición, el día que te mueras, de eso no se acuerda nadie, se acuerda de si un día estuviste en el noticiero por las buenas razones o por las malas, eso es lo que queda atrás de ti cuando te mueras, o sea, si estás en un puesto de responsabilidad y sabes de corrupción en estas épocas de necesidades, tu obligación ética y moral es mayor ahora que nunca para decir, señores, esto es lo que está pasando, señores, por aquí se va el dinero, el dinero que nos falta, la deuda, se va por aquí, empezar a soltar, empezar a soltar porque eso necesita saberse, lo que sea corrupción, porque si no es corrupción para la empresa que trabajas y fue el caso del soldado este americano, tienes, has firmado, tienes un acuerdo de confidencialidad, o sea, que para soltar basurilla, no lo puedes romper, tú debes tu palabra de honor a tus empleadores que para eso te pagan, ¿sabes? O sea, cuando hay corrupción se suelta, pero si no, y el soldado soltando 200.000 documentos, pues saltó muchas cosas y rompió su palabra de honor con el ejército, con su estado y eso, entramos ya en el fin justifica los medios, dice, ah, no, pero es que el fin justifica los medios, bueno, depende, depende, si eso se trata de proteger derechos humanos y de evitar la violación de derechos humanos, pues sí, a lo mejor el fin justifica los medios, pero eso es lo que dicen los terroristas también, no fue lo de Maquiavelo, el fin justifica los medios, los terroristas utilizan la violencia porque el fin justifica los medios, o sea, no se puede caer, hay que tener mucho cuidado, bueno, termino por ahí y cambio y más o menos ¿cuánto llevo ya? ¡Hostia! Ya me pasé la media hora que acabamos con el Berlusconi y el Bunga Bunga ¿cómo es? ¿cómo es? A mí, bueno, doy directamente la reflexión de todo esto, ¿cómo somos los latinos para escoger los políticos que escogemos? La gente que acaba en el poder acaba ahí por puro populismo, nosotros tenemos a nuestro Gil y Gil, a nuestro Ruiz Mateos, una amiga de aquí en YouTube me comentaba que si la Belén Esteva, que había habido un estudio, unas estadísticas, no sé, una encuesta en España, que si la Belén Esteva crease un partido político, pues que se acaba, no recuerdo, cuatro o seis diputados. En Italia, en Italia, pues, yo leí, de esto ya hace diez años, que en los últimos veinticinco años en Italia habían tenido veinticinco equipos de gobiernos diferentes, o sea, cada año tenían un equipo de gobierno diferente. yo creo que el Berlusconi ha parado la, porque lleva tiempo en el poder, o sea, que ha parado, ha dado estabilidad, pero qué elemento, qué elemento, yo no sé si habéis visto el vídeo que hay por aquí o que había, lo han quitado ahora, no se puede subir, viola los términos de la comunidad, en la que se ve el Berlusconi salir de un sitio, de un edificio, con sus guardaespaldas, y hay una mujer, policía de tráfico, que está poniendo una multa así doblada, sobre el capó del coche para dejar la multa ahí en el parabrisas, y va el Berlusconi por detrás, y se supone así, hace así un movimiento como de folleteo, y dice, joder, pero si eres el primer ministro, eres el presidente, ¿cómo vas haciendo ese tipo de cosas? Bueno, pues ahí están los puteríos, que hay muchas mujeres hablando de ello, y que bueno, cuando el río suena, pues agua lleva, hubiesen, si no fuese verdad algo, o todo de lo que se dice, pues algo de lo que se escribe, pues ya, ya estas mujeres ya se hubiesen callado, ya se hubiesen denunciado, entonces, qué gente, somos nosotros los que ponemos a la gente en el parlamento, en el caso de Italia, ¿se acuerda alguno de la chichiolina? Esto era una reina, una reina del porno, que además se veía como una reina del porno, que salió diputada, pues, ¿cómo somos los latinos que escogemos a gente populista? Lo voy a dejar ahí, lo voy a dejar ahí, bueno, menos bunga bunga y más seriedad, por favor, menos, me estoy pasando, debo de cortar, gracias por vuestra atención, comentarme sobre lo que os haya llamado la atención más, comentarme sobre los errores, discutirme cosas, porque algunas de las cosas que menciono son debatibles y yo estoy aquí aprendiendo desde la distancia. Gracias, hasta otra. ¡Gracias!